Paritaria cerrada para Ampros, hubo acuerdo y hasta incluso ya piensan en el 2023. Claro, porque de hecho lo que se cerró es un porcentaje de aumento para enero, febrero y marzo del 2023, del 5% cada mes y de otro 9% para el mes de diciembre, es decir, lo que van a cobrar ahora, el mes que viene. Vamos a escuchar directamente a Clavio Iturbe, quien da algunos detalles después de este acuerdo con el gobierno de la provincia y volvemos con más información. Se votó por unanimidad la aceptación de la propuesta salarial, que la llevaremos mañana a las 16 horas a la paritaria que tenemos. La propuesta es una propuesta integral, que tiene un aumento al básico del 9% para diciembre, para completar la inflación anual, y después propone ya un adelanto para la paritaria del año que viene, del 5% en enero, el 5% en febrero y el 5% en marzo. Además, agrega un 5% más a la responsabilidad profesional y tiene algunos agregados muy importantes para nosotros porque hacen a la salud pública, ya que hay una crisis muy importante en algunos servicios, fundamentalmente los servicios pediátricos más críticos, como son las terapias intensivas infantiles, la neonatología, las guardias, las guardias de fin de semana, y los departamentos, que están quedándose sin salud, sin profesionales de la salud. Así que, bueno, está contemplada la guardia, un aumento del 100% en la guardia del fin de semana, más la zona de promociones para los distintos departamentos, que van desde el 50% hasta el 110%. Esto con la idea de establecer profesionales en esos lugares y beneficiar justamente los hospitales más grandes que no tienen posibilidad de conseguir profesionales para la guardia de los fines de semana. Bueno, parte de lo que ha sido una negociación corta, diría, ¿no? Sí, en verdad sí, porque se reunieron una vez, la propuesta fue rechazada, se volvieron a reunir otra vez con una propuesta mejorada por el gobierno y ya el gremio decidió aceptarlo después de haberlo bajado de las bases. Son los afiliados los que optan por sí o por no. El gobierno se asegura de esta forma cerrar con uno de los gremios más importantes. Como decíamos el día de ayer, va camino también a cerrar con el SUTE, sobre todo por este bono de 20 mil pesos que han ofrecido y otras cuestiones más, porque en definitiva, más allá de los aumentos que implican un 9% en el mes de diciembre y 5% para los primeros tres meses del año que viene, hay mejoras en ciertos adicionales que dependen de cada una de las características de los sectores. Por lo tanto, de esa forma, el gobierno se asegura tener cerrada la paritaria, sobre todo en un momento en el que a los gobiernos, no solamente a esto, le interesa no tener tensiones. Cuando arranca fin de año, los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, intentan tener más o menos cerrado cualquier punto de conflicto. Este claramente es un punto de conflicto y el gobierno está logrando poco a poco cerrar las paritarias.